Entonces yo fácilmente pude haber dicho como, ay no, me equivoqué, pero pues en dado caso, en algún momento, que si necesitan pruebas o algo, yo lo muestro. Porque a veces hay personas que dicen, ay, es que mi, 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 mi. Entonces la idea es matar a todos, 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 todos los jefes. Entonces este, tengo entendido que ya es uno de los últimos, porque este se pudo haber matado apenas llegué a esta zona. Pero como me distraje y me pudo hacer ese tipo de cosas, por eso preferí hacerlo acá. Y esto lo he jugado todo en vivo, todo lo he jugado en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Y se me olvidó este. Es que la idea era matar todos los jefes y malenias de último. Igual este jefe es opcional, o sea, este jefe, como se dan cuenta, es un jefe escondido. Totalmente adecito, me encanta tu honestidad. Eso es cool para que quede comprobado el reto al 100%. No, y es lo que te digo, es la idea, es la idea, o sea, pues creo yo que ante todo a nosotros, a todos, a todas las personas. Todo por procrastinar, bendita sea. Viajas en el tiempo. Hola, Dr. Brown. Hola, Dr. Brown. Ay, procrastinar, hágame el favor, doctor. No, Jeje, es que también la cosita es eso, o sea, es algo muy cierto. Y creo que en algún momento todos hemos llegado a hacer eso, nos mentimos a nosotros mismos, por diferentes cosas, por diferentes cosas. No hay que hacerlo, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Hay que intentar ser lo más, lo más honestos con nosotros mismos. Si queremos algo, hacerlo, si nos molesta algo, decirlo, hablarlo, 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 hablarlo. Mientras que todo tenga solución. Ay, maldita sea, qué tonto, cómo me confié. A éxito, hoy descarguero, Stormy, me me sié feo, me gustó. ¿Qué? ¿Qué des... ¿Qué descargaste? Entendí otra palabra. Ah, Hero of the Storm. Ok, ya, ya, perdón, Hero of the Storm. ¿Te gustó? ¿Sabes qué? Ese juego en realidad es curioso, o sea, fue una presentación interesante de un MOBA. Pero no veo mucho... Interesante. Ah, empecemos. Tintintin tintin tintintin tintintin tintin tintintin. ¡Coño! Es que eso es lo que me molesta Uno piensa, es muy lentico Pobrecito, no puede hacer nada ¡Lento! No vengas para acá No me quemes, por favor ¡Ay, marica! ¡Lo aturdimos! ¡Qué rico! ¡Uy, qué rico Stunlock! ¡Adiós! No me la volvés a hacer, cabrón No me la haces Pos de épica ¡Tarán! No me la volvés a hacer, cabrón 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 No me la volvés a hacer, cabrón